Hola, eh... ¿Hola? Sí, sí, adelante, Kaki, estás en directo. Preséntese usted, estamos en directo. Muy bien. ¿Es el alcalde? Sí, soy el alcalde de Castelxerá, un pueblo pequeño de mil habitantes de Lurgel, Lleida. Veo que se están haciendo hoy muchas fotos. Tengan cuidado que cuando uno llega a prisión también le hacen fotos. Bueno, ya está bien. Yo, ¿sabes qué pasa? Que es la primera vez que vengo. Entonces, pues, había dado las fotos, igual que la primera vez que si me echan a la cárcel, pues me van. La primera vez que uno se independiza. Es que esto es como una fiesta. ¿Ustedes son conscientes de lo que están haciendo? Sí, claro, si no, no lo haríamos. Pues cuando uno es consciente tiene que asumir las responsabilidades. Sí, sí, las vamos a asumir todas, sin ningún problema. La sedición, la traición a la patria... No, traición ninguna. Sedición, bueno, si nos acusan de sedición, sin problema. Pero vamos a asumir responsabilidades porque por eso el pueblo nos ha puesto en nuestra... ¿Son conscientes de que están violando la ley? No, la ley de transitoria jurídica del Parlamento de Cataluña no la estamos violando. Ajá. ¿Y cómo se pasa de una ley a la otra? Bueno, el Parlamento, que es el estamento catalán que regula... ¿Está por encima de la ley? No, no, es el que hace las leyes. No digo que esté ni por encima ni no. Yo digo que el Parlamento de Cataluña hace las leyes. Es como la ley natural, ¿no? ¿Brota el Parlamento? No, yo digo, vamos, yo digo que el pueblo de Cataluña en unas elecciones del 2015, que yo sepa, votó a estos diputados y estos diputados han hecho unas leyes... Las veces dicen que votan, ¿se acuerda usted de personas que votaron cuatro y cinco veces que se hicieron la foto? No, yo os estoy hablando de las elecciones autonómicas del 2015, ¿eh? Ah, bueno, las elecciones... Yo no vi nadie votando cuatro o cinco veces. Bueno, esas elecciones se sometieron a la legalidad que le proponían a Puigdemont y de la que él no se fiaba. Claro, y entonces salieron estos diputados y el pueblo de Cataluña eligió la independencia y por eso estamos aquí, porque hay una mayoría de diputados, digo yo, ¿eh? Bueno, ¿y qué cree que va a pasar a partir de ahora? Porque ustedes están ahora en un momento de felicidad. Sí, sí, no lo sabemos. De momento vamos a disfrutar el fin de semana. Yo me voy al pueblo de Mujer, que es fiesta mayor. Vamos a disfrutar el fin de semana de fiesta con los niños y el lunes, pues vamos a trabajar y vamos a ver lo que dicen los parlamentarios y el presidente. Vamos a ver lo que dicen los parlamentarios y el presidente. Bueno, pues nada, ahí quedas un testimonio, alcalde. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que no tengan que usar el bastón. No, no, aquí lo único que ha autorizado el bastón es la policía y la Guardia Civil contra la gente que quiere ir a votar. Bueno, gracias Kake y gracias alcalde, desde luego, por haber dado este testimonio.